Hay un temblor en el cielo Hay un temblor en el cielo Hay un temblor en el cielo ¡Aaah! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Lo que en la mano me cabe Las flores de oro El verano la seco Mi palabra anuncia Música que olvidada soy Un coro de risas De risas desmayadas soy Tengo más fuerza Más fuerza que el hombre será Que aprende a cantar Porque el corazón me responderá Mi palabra anuncia Música que olvidada soy Un coro de risas De risas desmayadas soy Tengo más fuerza Más fuerza que el hombre será Que aprende a cantar Porque el corazón me responderá El corazón me responderá